Hablemos por un minuto de la vida, de esa forma que vemos la vida nosotros, los colombianos, al bailar, al compartir, al celebrar, al vivir. Hablemos por ejemplo de esto, o de esto, pero hablemos también de los que la están empezando, y de los que nos la dieron. Hablemos de que antes de él, estaba él, que antes de todos, estaban ellos. Por eso siempre, aquí, o en cualquier momento, lo mejor de lo nuestro, estará ahí. Porque pase lo que pase, sea lo que sea, tendremos todo para que digas lo mejor. Fundación Santa Fe de Bogotá, lo mejor de nosotros, para lo mejor de tu vida.